Bien, en esta lección vamos a continuar con nuestro curso Iluminación en Maya Bien, vamos a seguir trabajando con nuestra escena actual Es decir, nuestra escena de nombre elección inicial Que te hemos proporcionado con el curso de Ray3D Ok, básicamente tenemos este auto Ok, vamos a empezar ahora si a explicar lo que son las luces Bien, para crear una luz básicamente nos vamos al menú Create Light Y básicamente tenemos todos estos tipos de luces Ok, vamos a ir checando una por una Ok, y luego vamos a utilizarlas en escenas o en ejemplos ya realmente prácticos Ok, la primera de ellas es Ambient Like Ok, le vamos a dar un clic Básicamente presiono el 4 para ver el wireframe Te das cuenta que la luz se ha creado en el origen Como todo lo que creas en Maya básicamente se va a crear en el origen Bien, siempre y cuando tengas la opción Creación Interactiva desactivada Siempre se va a crear en el origen Ok, voy a presionar el número 5 y el número 6 para ver mis texturas Y básicamente tú no ves ningún cambio Ok, para ver realmente el cambio Presionas el número 7 para ver las luces Ok, voy a levantar mi luz Y no sé si alcances a apreciar en el toldo del carro básicamente Como ahora sí está teniendo efecto Ok, la luz Ambient Light Perdón, Ambient Light Básicamente, como su nombre lo dice Es para simular la luz indirecta del ambiente Ok, no la luz directa como sería la de un foco o una lámpara Básicamente te está simulando la luz del ambiente Ok, la luz indirecta Básicamente, cuando vas a crear iluminación falsa Lo puedes hacer perfectamente con Maya Software Incluso puedes crear iluminación realista con Maya Software Pero realmente recomendamos ampliamente por mucho Crear iluminación realista con Mental Ray Ok, y con lo que llamamos Final Gathering o Global Illumination Que lo vamos a ver más adelante Pero básicamente Maya Software Es sobre todo para crear iluminación caricaturesca No tanto realista Ok, te das cuenta que la luz Ambient Light Es muy suave Incluso voy a tirar Render Ok Te das cuenta que en tu visor En tu Viewport, perdón de Maya Se ve muy suave Incluso al renderizar Se ve un poco más intensa Pero realmente se ve suave No se ve ese brillo intenso Como sería un punto de luz Que lo vamos a ver más adelante Se ve muy suave Es para simular lo que sería la luz Como te mencioné Indirecta Posiblemente incluso hasta la luz del Sol Ok Una luz suave Ok Y tenue Voy a minimizar esto Ok, mi ventana Básicamente actúa como un punto de luz Te das cuenta que su posición en esta luz Si influye la iluminación que tendrá Te das cuenta que la paso hacia atrás Voy a pasarla de este lado Voy a tirar Render Te das cuenta que si se ve más iluminado de este lado Que de este lado Pero te das cuenta que también se alcanzan a apreciar los detalles Y los objetos en la parte frontal de nuestro auto Es decir La luz Ambient Light Básicamente sirve para simular lo que sería la luz del Sol Incluso Y sobre todo La luz indirecta de una habitación Ok Iluminada por el Sol Sin ningún foco Básicamente es para simular la luz del ambiente Y su posición desde luego que si afecta Ok La voy a jalar de este lado Posiblemente la voy a bajar a la altura de la puerta Ok Voy a presionar Render Vamos a esperar un poquito Te das cuenta que influye muchísimo su posición Ahora se ve más alumbrado de este lado Y menos alumbrado del otro lado Ok Bien Vamos a abrir lo que es el Atribute Editor Presionando Control A O en nuestra línea de estado El botón del Atribute Editor Básicamente te está abriendo los atributos de tu luz Ok De tu luz Ambient Light Básicamente en los atributos básicos Tenemos una lista desplegable En la cual es muy efectiva Porque podemos cambiar de tipo de luz En tipo de luz sin necesidad de crear otra Esta misma luz la podemos convertir en un área light O en cualquier otro tipo de luz Ok Básicamente tenemos lo que es el color El color de nuestra luz Y te das cuenta yo voy a renderizar Ok Me voy a ir a la parte de arriba Y le voy a dar clic en el botón Keep Image Para guardar esta imagen Te das cuenta que la he guardado Y la guardé ¿Para qué? Para estar comparando mis próximos renders Ok Voy a minimizar mi ventana del render Ok Vamos a ponerle un color a nuestra luz amarilla Le damos a aceptar Vuelvo a renderizar Esperamos un poco Te das cuenta como la luz ya afectó a nuestra geometría Ya es una luz amarilla Y puedes estar comparando Ok Por eso es que le di Keep Image Para poder comparar con mi último render Incluso puedes estar comparando con renders mucho Con renders anteriores Ok Pero básicamente te das cuenta que es una De una luz blanca a una luz amarilla Ok Básicamente podemos asignarle el color que queramos a nuestra luz Incluso una textura o un nodo Ok Bien Podemos jugar básicamente con la intensidad Te das cuenta Voy a guardar mi imagen nuevamente Keep Image Ok Posiblemente vamos a darle una intensidad de 3 Te das cuenta como inmediatamente En tu viewport de Maya Se va actualizando la intensidad Voy a tirar render nuevamente Te das cuenta como está intensa la luz Ok La intensidad afectó tanto en tu viewport Te dejó visualizar el efecto Como en tu render Puedes comparar Y es una diferencia drástica Ok De igual forma puedes Disminuir el valor Por ejemplo 0.5 Ok Te das cuenta que está casi oscuro en tu viewport Pero al renderizar se va a ver ligeramente más claro Ok Te das cuenta que en tu viewport está muy oscuro Pero en el render se ve un poco más claro Te das cuenta como puedes ir jugando Con la intensidad y el color de tus luces Ok En este caso de nuestra luz Ambient Light Ok Vamos a detener la lección Hasta aquí en nuestra siguiente lección Vamos a continuar explicando lo que son las luces en Maya